¡Suscríbete al canal! La victoria, la sensación es de que ellos han hecho todo un poco mejor que nosotros. Nos han ganado en el rebote, que es una cosa que sufrimos habitualmente, pero hoy solamente hemos cogido 20 rebotes. Ellos 31, después nosotros intentamos en defensa ser agresivos y recuperar balones. Solo hemos recuperado 4 balones, ellos 9 y aparte de los rebotes de ataque que nos cogen 15 rebotes, pues perdemos 15 balones. Y el partido es muy fácil de resumir estadísticamente porque Cáceres consigue 21 puntos de contraataque, el Prat 2, que quiere correr el Prat. Nosotros pensamos que hemos de conseguir entre 10 y 20 puntos de contraataque y ahí sacar más ventaja con el rival, cosa que no hemos hecho. Puntos en la pintura, que es una clave del partido, porque hoy Víctor Serrano ha estado muy bien. Pero 9 de 11 entre 2, también es que se lo hemos puesto demasiado fácil en algunas ocasiones, a pesar de que ha metido canastones. Pero creo que era importante dentro igualar, ¿no? 42 puntos de la pintura Cáceres, Prat 20. Y después, en la primera parte, que es cuando hemos estado mejor, sobre todo en el primer cuarto, yo creo que ahí está igualado el partido. La primera parte y ellos lo han conseguido, no en la primera parte solamente, pero muchos puntos tras pérdida. Y al final también, pues ahí nos ganan, ¿no? Puntos tras pérdida, Cáceres 17. Claro, si te meten de contraataque 21 y de pérdida 17 y te domina el rebote, pues cada vez es más fácil jugar y competir contra el equipo que tienes enfrente. Y nos meten 87 puntos otra vez, que creo que son 20 puntos más de la media de lo que habitualmente hace Cáceres. Con la cual cosa, pues a través de, yo creo, un buen partido de sus pases. Y de su 5, pues han sido superiores y a seguir trabajando y mejorando para intentar, pues todas estas cosas que queremos hacer, cuando empieza la competición, poder hacerlas, ser más duros en defensa, estar más concentrados, compartir mejor el balón. Creo que hay momentos, pues que el Prat juega bien, pero en pocos momentos conseguimos que el otro equipo sufra. Y en cambio, pues ellos a nosotros sí que nos castigan, nos colapsan y en algunos momentos nos superan en el uno contra uno, en el uso del cuerpo, en muchas cosas que son básicas para competir. Parece que tenemos que resetear un poco porque estamos en los cimientos, pues siendo débiles. Y entonces así es muy difícil ganar partidos en esta liga. Solamente esto. ¿Esperabas la superioridad que tenemos en la luna? Viene a jugar buenos partidos, y viene a jugar buenos partidos contra pivots importantes de la liga. Es un jugador que me parece muy honesto en cuanto a trabajo. Él tiene muy claro lo que tiene que hacer. Tiene calidad para girarse y anotar, sin necesidad de acumular mucho el balón y agotarlo. Sabíamos que era importante, ¿no? Controlarlo bien en uno contra uno, incluso cuando tenía los dos pies en la zona, que al pequeño le molestara para que no se girara tan fácil. Pero la verdad es que creo que la base es defenderlo mejor en uno contra uno, tener mejor posición. Él ha estado muy cómodo. Y al final del partido sí que nosotros un poco arriesgando y a lo loco, pues les hemos dejado ya básquetes más fáciles, ¿no? Que al principio, pero para terminar el segundo cuarto metió un canastón. Y juega con mucha madurez y la verdad es que ha sido diferente. A partir de ahí nos ha condicionado bastante. 32 de evaluación, 20 puntos, ha hecho muchas cosas bien. En defensa ha estado correcto, se ha protegido bien, ha corrido bien el campo. Ha estado, es una de las claves, evidentemente, de su mejor estructura hoy para competir. ¿Cómo estáis entrenando? Muy bien, muy bien, porque estábamos todos. Estábamos mucho peor hace dos semanas, que teníamos a tres jugadores para entrenar. Y creo que mejoramos cosas en los entrenamientos, pero ahora nos falta esa pequeña regresión que hicimos, porque estábamos literalmente muertos. Te entrenas con tres tíos, tienes a todo el mundo en otros lados que no es dentro del equipo, te desanima en no poder intentarlo. Ahora, día a día, llevamos dos semanas de entrenos bien. Creo que contra Bilbao estuvimos compitiendo mejor de lo que nosotros ahora podemos dar. Y queda mucha liga. Somos un equipo muy joven y habrá que ser justos con nosotros en el sentido de que no siempre podemos exigir un resultado, pero hoy no podemos estar contentos. No podemos estar contentos porque no lo hemos dicho bien. Hay días que no hemos hecho bien, hemos perdido, pero, insisto, nosotros tenemos que defender mejor. 87 puntos en esta liga, si te los meten siempre, me parece que de los últimos seis partidos, casi todos los equipos nos han metido 90 puntos. En ataque tenemos jugadores con talento, pero tampoco tenemos un superdominador que nos salve de todo. tenemos que jugar colectivamente. Yo creo que cuando hacemos un juego colectivo podemos competir, pero al final nos despistamos en pequeños detalles. Un pase, un jugador que forza una acción y pasa desequilibrado, ya no por el pase, sino por que la defensa se te tira encima y ya no te deja sacar el balón. Y ya te digo que más allá de los resultados, evidentemente no son los que queremos, y a los jóvenes no les vamos a dejar rendirse, ni a los veteranos ni a nadie, pero la verdad es que hay que ser muy duro mentalmente. Muy duro. Son jugadores que han cometido mucho, pero nunca han competido perdiendo tanto. Y cuando lo haces mal como hoy y pierdes, pues tienes que aguantar. Pero cuando lo haces bien y pierdes, esto ya empieza a ser más exigente. Pero al final pensamos en positivo. Si son jugadores que dentro de unos años quieren jugar más arriba, tienen que saber pasar por eso. Porque hay muchos equipos de arriba que también, por ejemplo, el Juventud del año pasado, que es el equipo donde queremos que acaben compitiendo, tienen una situación mucho más complicada de que nosotros hemos tenido ahora. Y en unos años a ellos se les pedirá que lideren este tipo de situaciones. Entonces tú puedes hacer dos cosas. O me meto en el barco y remo, aunque no me guste, porque este barco es complicado que le guste. O me salto del barco. Entonces esto también es un buen aprendizaje a nivel de que todo lo que nos está pasando, todos estos feedbacks negativos, sepamos cuáles son los que podemos controlar y los que no podemos controlar y a partir de ahí crecer. Tenemos mucho margen. Yo creo que tenemos ilusión. Y ahora pues sí, necesitamos ganar, porque al final esto es ganar o perder. Y no podemos inventarnos muchas más cosas. En el sentido de que estamos perdiendo, no lo podemos esconder. y queremos ganar, está claro. Pero tenemos que hacer lo mejor. Metiéndonos 87 puntos todos los equipos, vamos a ganar poco. Eregulando eighths, vamos a ganar poco. El seguido de hoy es importante. ¡Suspera! 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 ¡Gracias por ver el texto!